Hola, hoy tengo algo grandioso que compartir contigo. Su nombre es Isagenix y seguro te estarás preguntando qué es Isagenix. Y bueno, yo te lo voy a contar. Es una compañía que se dedica al bienestar de la gente. Por ello crea suplementos alimenticios de la más alta calidad para transformar la vida de miles de personas en el mundo. Ahora, que si estás buscando mejorar tus hábitos alimenticios, te diré algo. Pero Isagenix es el camino porque te ayuda a complementar tu alimentación de forma práctica, nutritiva y deliciosa. Porque si ya tomaste la decisión de cambiar tu vida, no desistas. Después puedes empezar por pequeñas metas. Mira, ¿qué te parece si te comprometes los próximos 30 días a adoptar un estilo de vida saludable? Con una alimentación equilibrada y claro, completándola con los productos Isagenix. Y aún mejor, si tienes una rutina de ejercicio, te sorprenderán los resultados. Nuestros sistemas Isagenix apoyarán tu nutrición diaria con alimentos que te brindan un bajo aporte calórico mientras realices tus actividades cotidianas. Aquí encontrarás productos como Isashake, que es el complemento ideal para tu esquema nutricional habitual. Este te aporta 16 gramos de proteína de suero de leche sin desnaturalizar. 23 vitaminas y minerales, 160 calorías, macro y micronutrientes en cantidades balanceadas y adecuadas para el consumo diario. Todo esto en tres deliciosos sabores, chocolate, vainilla y fresa. A mí me encanta tomarlo como bebida principal de mi desayuno o de mi cena. Aparte, prepararlo es muy sencillo. Tú también puedes hacerlo. Solo tienes que poner en tu Isablender, en tu licuadora o en tu shake, 240 ml de agua. Y con la cucharita que viene en el empaque, agregas dos medidas si eres mujer y tres medidas si eres hombre. También puedes agregar hielo a tu gusto. Tapas, mezclas y disfrutas. Puedes consumirlo solo o acompañado de otras alternativas nutritivas como frutas, proteína o cereales. Recuerda que una comida saludable aporta entre 400 y 600 calorías. Así que te invito a identificar otras opciones deliciosas para que consigas la nutrición que deseas. Si tu objetivo es incrementar tu masa muscular, puedes complementar tu malteada con Isapro. Esta es una proteína de suero de leche que, a diferencia de nuestro Isashake, contiene 18 gramos de proteína por porción. Esta es ideal para después de hacer ejercicio. Ahora hablemos del CFL. Este es un suplemento en polvo para preparar una bebida nutritiva a base de hierbas y frutas que ofrecen un producto rico en vitaminas, minerales y antioxidantes. Además, favorecen el rendimiento físico y mental, una correcta digestión y evita el estrés. Puedes consumirlo frío o caliente y solo basta con agregar una o dos porciones en 60 o 120 mililitros de agua. Este producto, además, es el ideal para realizar tus días de limpieza profunda, ya que ayuda a complementar el proceso natural de desintoxicación que realiza tu organismo al proveer una nutrición de calidad, permitiéndole descansar y recuperarse de manera natural. Puedes acompañar esos días de unas rodajas de manzana verde, almendras y mis snacks, tabletas masticables sabor chocolate que te ayudan a sustituir esos antojitos culposos, ya que brindan en pequeñas porciones carbohidratos, proteínas y grasas saludables que te ayudan a dar esa sensación de saciedad entre comidas. Si optas por hacer días de limpieza, te recomiendo consumir hasta 4 porciones dobles de CFL a lo largo del día. Así asegurarás que a pesar de algunas restricciones, tu cuerpo reciba los nutrientes esenciales. Pero no olvides que el consumo de agua es indispensable. También contamos con las Isabar, alimento tipo snack con alto valor proteico y bajo índice glucémico. Cada barra contiene 18 gramos de proteína y las puedes encontrar en dos deliciosos sabores, chocolate y limón. Estas sin duda te ayudarán a llevar una dieta equilibrada. Adicional a todo esto, contamos con Ionic Supreme, un producto rico en nutrientes. Sus ingredientes adaptógenos apoyan la recuperación natural del cuerpo. Esto te asegura verte y sentirte como siempre has querido. Puedes tomarlo frío o caliente. En la mañana para brindarte energía durante el día o en la noche para apoyarte a tener un mejor descanso. Entre los productos que brinda Isagenix encontrarás suplementos alimenticios que brindarán bienestar y ayudarán a que tu cuerpo tenga mayor desempeño. Por ejemplo, nuestras pastillas aceleradoras. Su ingrediente de acción termogénica ayudará a que tu metabolismo esté activo. Omega Supreme, que contiene ácidos grasos esenciales de omega 3 y DHA. O sea, el complemento ideal de tu día a día. En nuestros sistemas también encontrarás Amped. Este es un polvo para preparar una bebida hidratante que nos ayuda a recuperar electrolitos y minerales que perdemos a lo largo del día o durante nuestra rutina de actividad física. Amped aporta nutrientes como vitaminas C y B que ayudan al funcionamiento de nuestro cuerpo. Es tan sencillo y fácil de preparar que lo puedes hacer en cualquier lugar. Solo tienes que disolver un stick de Amped en agua y ajustar la cantidad de producto según la dulzura que prefieras. Sin duda tu cuerpo necesitará del suficiente líquido para transportar y metabolizar los alimentos. Con Isagenix tienes alternativas ricas y nutritivas que vas a querer disfrutar a partir de hoy. Ahora es el momento perfecto para tomar las mejores decisiones. No olvides acompañar tu sistema con otras fuentes de nutrición como frutas, ensaladas, cereales o proteínas que harán que mantengas el correcto balance para que tu cuerpo funcione mucho mejor. Y por qué no, siempre es bueno consultar a tu especialista en nutrición. Recuerda que todos nuestros productos vienen con las instrucciones de uso en su etiqueta. Y para resolver inquietudes adicionales, comunícate con uno de nuestros asociados independientes o al centro de atención al asociado. Isagenix, soluciones que transforman vidas.